Juan Carlos Pardo, Milán, Villar, que se trata de problemas de salida de procesos tocásticos con valores reales y sus aplicaciones. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, para mí me da mucho gusto estar aquí en este nuevo edificio, ver transformar al instituto me da mucho, me es muy grato, y sobre todo me da mucho gusto ver tantas caras conocidas. Ok, le prometí a Ferran que iba a hacer una plática para no probabilistas, entonces voy a tratar de hacerlo, y yo creo que la mejor manera de explicar un poco el panorama, es viendo un poco de aplicaciones, y entonces dónde se pueden aplicar este tipo de cosas, es muy fácil de entender, y bueno, voy a tratar de mostrar un poco la metodología, una metodología digamos que es muy sencilla, y voy a tratar de decir un poco al final, qué es lo que pasa cuando uno trata de hacerse las cosas más complejas. ¿Por qué R? Pues porque para empezar, los procesos en valores reales no podemos resolverlo para todas las cosas que se conocen, estos problemas de salida, y entonces tratar de irnos a dimensiones mayores, pues es un poco, el problemático es mucho más complejo. Ok, entonces, ¿por qué me interesó, por qué quise dar este tipo de temas? Bueno, unos por las aplicaciones, y otros por las conexiones con diferentes tipos de cómo se llama, de temas, o de áreas de las matemáticas, como tienen situaciones diferenciales, parciales, ¿no? Generalmente, uno tiene un problema del dirigle, con una condición de la frontera, por ejemplo, ¿no? En una cierta región, y este, y uno dice, ok, se puede encontrar la solución, ¿no? Pero, ¿cómo es la solución? Bueno, resulta que un problema de salida nos resuelve, nos puede decir, ¿qué forma tiene que ser, o cómo, más bien, su forma explícita que tiene que ser la solución, ¿no? Y eso está en dado en términos probabilistas, ¿no? Entonces, tiene, digamos que es un área muy interesante y que tiene muchos problemas. Ok, entonces, este, vamos a empezar siguiendo la, la sugerencia de, ¿verdad? Vamos a empezar a ponerlo muy sencillito, ¿no? Y entonces, este, vamos a empezar con caminantes aleatorios. Ok, y es posiblemente, las caminantes aleatorias son posiblemente, el objeto, el modelo probabilístico más sencillo. Ok, y entonces, ¿qué necesito? Necesito una colección, ¿sí? De variables aleatorias, que son funciones, más que funciones medibles, ¿no? Ok, y es una sucesión de variables aleatorias independientes, e idénticamente distribuidas. ¿Qué significa toda esta frase que escribí? Bueno, significa que, por ejemplo, si yo tengo, si yo estoy jugando volados, ¿no? Y, este, y yo supongo, no más bien no supongo, sino más bien los volados, es este, cada volado lo considero como el resultado anterior, no tuvo que ver nada con el, así, subsecuente, este, esto me está dando, que tiene que ser, este, bueno, me está dando la noción de independencia y que sean idénticamente distribuidas. Si yo sigo jugando con el mismo, con la misma moneda, eso significa que la probabilidad de tener solo águila, entonces, van a seguir siendo las mismas en cada experimento, ¿sale? Y, entonces, vamos a imaginarnos que estamos jugando, ¿no? Y tenemos un juego, que ustedes quieran, que están jugando con la persona, este, que más o que menos confianza le tengan, y están apostando, ¿no? Generalmente, este, cuando uno apuesta, es cuando las cosas empiezan a entenderlas mejor, ¿no? Y, entonces, este, voy a ganar un peso, y, voy a perder un peso, ¿ok? Ok, y, entonces, en este contexto, lo vamos a poner en el contexto de volados, entonces, lo voy a poner a la probabilidad, ¿no? Así lo voy a anotar, la probabilidad, de que, como todas tienen la misma distribución, pues, basta con que yo caracterice a una de ellas, ¿no? La probabilidad de que yo gane un peso, es igual a un medio, ¿sí? Y la probabilidad de que yo pierda un peso, es igual a un medio, ¿ok? Y, entonces, este, generalmente, cuando uno empieza a jugar, generalmente, siempre se, tiene sueños, ¿no? Dice, ah, pues, quiero ganar tanto, ¿no? O, no me gustaría perder tanto. Y, entonces, en este contexto, vamos a suponer que ese juego, pues, yo empiezo con un cierto capital, ¿no? Con un capital X, que es un natural, ¿no? Y tengo unos objetivos, ¿no? Yo me pongo como el objetivo, ¿no? Si pierdo más de esta cantidad, dejo de jugar, y, este, si no soy muy ambicioso, digo, bueno, si llego ya a esta cantidad, ahí acabo. Entonces, me voy a poner los objetivos, que es A y B, ambos también naturales, ¿no? Y, este, ok, A más pequeño que B, y vamos a tomar que X está entre estos bancos, ¿no? Entonces, para notar que es el intervalo solamente con el título entero. Ok. Y, entonces, estamos interesados en cuándo tengo que parar, ¿no? Si estoy interesado en cuándo tengo que parar, tengo que definir a un objeto, ¿no? Que me diga cuándo tengo que parar. ¿No? Y, entonces, a este lo voy a llamar Tau A, B, X, que es el primer instante, tal que, la colección de, 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 el número acumulado de ganancias o pérdidas, llega a este nivel, ¿no? Y, entonces, este, antes de esto tengo que definir al objeto, ¿no? Como tal. Y, entonces, este, si yo estoy interesado en, en estudiar precisamente cuánto voy ganando, cuánto voy perdiendo, entonces tengo que hacer la suma de todos estos eventos, ¿no? Entonces tengo que definir a ese cero, que es el primer, este, el primer instante en el cual inicio, que va a ser X, ¿no? Y voy a definir de manera recursiva a ese N como la suma de las variables, de los eventos, ¿no? 1 hasta N, si, más mi capital X, ¿ok? Y, entonces, en ese contexto estoy interesado en el primer instante, tal que, ese N va a ser igual a, o, es igual a. ¿Ok? Y, entonces, este, si nosotros hacemos el dibujo, bueno, pues, si hacemos una gráfica, ¿no? Lo que voy a tener precisamente es una estructura de árbol, ¿no? A lo que va así, a lo que va así, y este es X, ¿no? ¿Sí? Y, entonces, son las posibilidades, o gano, y voy a X más 1, o pierdo, y me voy a X menos 1, y así sucesivamente. Y, entonces, en realidad, podemos ver que todo lo que podemos tener. Entonces, podemos hacer combinatoria, podemos contar todo, podemos resolver este problema de manera muy sencilla, utilizando combinatoria. Yo lo que quiero presentar aquí es una técnica totalmente probable. ¿No? Que se utiliza mucho, precisamente, para, este, para encontrar, por ejemplo, soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y, entonces, este... es que X es la condición inicial, y como, este, S1 es la condición inicial, más el... si perdí o gané 1. Entonces, así... Entonces, así... ¿Vale? Ok. Y, entonces, lo primero que me tengo que... lo primero que me tengo que preocupar es, ¿cómo puedo ver al conjunto, ¿no? de las omegas, que están en mi espacio muestral, ¿no? Sí, tal que, este... tal que esta cosa es igual. Es decir, ¿no? Estoy preocupado, ¿no? Este... si yo conozco este evento, y estoy diciendo, me tomó M pasos para llegar a A o B, sin saber qué fue lo que... a dónde llegué, si fue A o B, ¿no? ¿Ok? Pues, si me tomó M pasos, eso significa que yo ya sé lo que sucedió, digamos, ¿no? Entre cero y el paso M, ¿no? Y, entonces, lo primero que me puedo verificar a esto es que a la camina aleatoria le tomó M pasos para llegar a mi objetivo, ¿no? ¿Vale? Y, entonces, ¿esto qué me está diciendo? Pues, esto me está diciendo que todo este objeto que está aquí está en la información generada por la camina aleatoria hasta los M pasos. ¿Sí? ¿Ok? Digo, para poder saber que yo llegué en M pasos a A o a B, yo tuve que haber conocido toda su historia. ¿No? Es prácticamente lo que estoy diciendo. En otras palabras, esto que estoy diciendo, ¿sí? Lo puedo traducir a que esto está en la sigma álgebra generada, ¿no? Por las SIs, tal que I es más chico que él. ¿Sí? Esta propiedad es una propiedad muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que a los probabilistas le llamamos tiempo aleatorio. Cualquier tiempo aleatorio que cumple con esta propiedad le llamo tiempo aleatorio. Y básicamente lo que significa es si yo sé que este tiempo ocurrió antes de un tiempo T, yo lo puedo observar. ¿Sí? Hasta el tiempo T. Tengo la información suficiente para tomar una decisión. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, eso se lo ponemos. ¿No? A poder tomar un poco de decisiones, ¿no? Pues, esto puede. ¿Ok? Y entonces, otra propiedad importante que tenemos que observar es la siguiente. Voy a considerar M más grande que N. este objeto no es más que la esperanza, el valor esperado, ¿no? Es una integral, ¿no? Básicamente, sumar, ¿no? Menos uno más uno, ¿no? ¿Ok? Pero, lo voy a condicionar a que yo conozco la información hasta el tiempo N. ¿Vale? Ok, entonces, yo tengo M pasos y hasta el tiempo N, antes de llegar a M, yo sé todo lo que sucede. ¿Ok? Y entonces, lógico, es una manera muy sencilla de separar esto, es decir, me paro en ese M, en el tiempo N y empiezo a sumar las siguientes variables relativas en secundas. Si N más uno, perdón, si N más dos, así hasta llegar, así, si N. ¿Ok? Y entonces, si es algo que yo observé, si es algo que yo sé que es lo que está pasando, eso significa que no lo afecta la información con la cual yo estoy observando. Entonces, esta cosa, en esta integral, yo sé lo que está sucediendo hasta aquí, entonces lo puedo sacar. Entonces, esta propiedad me está diciendo esto es igual a ese N, porque yo conozco todo lo que pasó aquí, ¿no? más la esperanza condicional si N más uno, si N más dos, si N, dado de fe. ¿Ok? Pero si yo estoy diciendo precisamente que todas las variables aleatorias son independientes, ¿no? Eso significa que si yo conozco, si yo tengo esa información o no la tengo, me da igual. ¿Sí? Porque estoy diciendo no me importó lo que pasó. Entonces, automáticamente me está diciendo esta esperanza condicional, ¿no? Aquí se me, perdón. ¿No? Esta esperanza condicional que yo tengo hasta la información, hasta el tiempo N, ¿no? A todas estas variables aleatorias, no le afecta, ¿no? No le interesa todo lo que pasó en el pasado. ¿No? Entonces, automáticamente yo puedo, este, yo puedo integrar. Básicamente, no te lo prestas. Entonces, esta propiedad de aquí va a ser igual a SN más la esperanza CN más 1, CN más 2, 7. ¿No? Ya sin el condicionamiento. ¿Ok? Entonces, tengo una suma de variables aleatorias. Es una esperanza, la esperanza es una integral, entonces es lineal, ¿no? Calculo la esperanza de una de ellas, va a ser igual para todas las demás. Como es menos 1, 1 y cada uno tiene un medio y un medio, pues si yo sumo eso, me queda que va a ser 0. Entonces, un calculito muy sencillito, si yo calculo este integral, esto es igual a 0, y entonces esto me da igual a este. ¿Ok? Y entonces, en general, ¿no? Esto es este, en general, cualquier proceso, objeto aleatorio, proceso aleatorio lo voy a llamar, ¿no? que cumple, que para toda S más chica que T, si yo calculo su esperanza condicional, dado la información hasta el tiempo S, hasta el tiempo T, perdón, le voy a llamar la información, esto, si me da que es el mismo objeto al tiempo T, le voy a llamar martingala. ¿Ok? ¿Qué significa que es una martingala? Pues me significa que me está diciendo que el juego va a ser más o menos justo. ¿No? Es decir, lo que yo espero a ganar en N pasos, o en M pasos, o en 10 millones de pasos, va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay un respeto en cuanto al promedio. ¿Ok? Ok, todos los que hacen análisis armónico, generalmente están trabajando con este tipo de objetos, ¿no? Cuando tienen contraparte probabilista. ahorita voy a hablar un poco de eso al final, ¿no? De la plática, ¿no? Ok. Mira, conozco muchas historias, ¿no? Desde, desde un pueblo en Francia que no son muy tontos al parecer, ¿no? Hay diferentes explicaciones, ¿no? No sé si Jerónimo tenga alguna... Ah, sí, también, ¿no? de un caballo, pero hay tantas historias, ¿no? Porque si, si le preguntas a un francés te va a dar una historia y si le preguntas a un ruso te va a dar otra historia, ¿no? generalmente siempre es la controversia, ¿no? ¿no? Ok. Y entonces, este, este sí no es ni ruso ni, ni cómo se llama, ni este, ni francés, pero es un americano que hizo una, un estadounidense que hizo una, que hizo un gran desarrollo a esta teoría, ¿no? y es el famoso teorema de paro de... ¿no? ¿Por qué, por qué este, por qué es importante? Pues porque si se fija en la propiedad de Martingala solamente se respeta para tiempos que no son aleatorios. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es si esta propiedad de Martingala también se respeta para este tipo de objetos que yo dije, a este tipo de tiempos aleatorios, ¿no? ¿Ok? Y básicamente este teorema es lo que me dice, ¿no? Dice, sea MT una Martingala continua por la derecha y uniformemente integrable pongo pongo todas las condiciones pero generalmente todos los ejemplos que voy a poner satisfacen esta parte, ¿no? Y consideremos tau y theta dos tiempos de paro, es decir, que bajo la información generada por m yo los puedo observar, ¿no? ¿Sí? Que satisfacen por supuesto que tau es más chico que theta con probabilidad uno. ¿No? Y entonces este teorema me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que la esperanza de m beta dado la información generada hasta el tiempo f tau, ¿no? Es exactamente MT. Y además me dice si yo en realidad calculo toda esa integral, ¿sí? Porque aquí estoy solamente calculando la integral sobre conjuntos que obtienen esta información. m, la esperanza de m theta tiene que ser exactamente la esperanza de m tau y esto tiene que ser exactamente la esperanza de mc. Entonces prácticamente me está diciendo que este teorema que para este tipo de objetos, para este tipo de tiempos aleatorios me respeta me respeta cómo se llaman estos promedios. ¿No? Y entonces teniendo promedios vamos a ver qué sencillo va a ser resolver este tipo. Algo que podemos hacer muy combinatorio, podemos contar, podemos ver cuántos pasos nos lleva hasta acá, por qué probabilidad, etc. Sale de una manera un poco más fácil. ¿Ok? Ok. Y entonces si yo sé que la caminata aleatoria es martingala, ¿no? Este es un tiempo de paro, pues esta cosa tiene que ser exactamente la esperanza de mi condición inicial. Y la condición inicial era X, ¿no? ¿Ok? Y entonces lo único que resta es ver que es igual a esto, ¿no? Pero como es el tiempo S evaluado en el primer instante en que yo llego a A o B, eso implica que el valor que puede tomar este objeto es A o B. Entonces, tiene que ser A veces, la esperanza de A veces por la posibilidad de que este sea idénticamente A más la esperanza de que el valor de la caminata sea B por la posibilidad de que esto sea B. es un sistema muy sencillito, tengo que esto tiene que ser igual a A por la probabilidad de que S Tau A, B, X sea igual a más B por la posibilidad de que S Tau B Tau B, perdón, X sea igual a B. ¿Ok? Por otro lado, para resolver este sistema necesito otra condición, ¿no? Pero la condición usual es de que la suma de estas dos posibilidades tiene que ser una, ¿no? Uno es igual a la probabilidad S Tau A, B, de X sea igual a más la posibilidad de que Tau B, de X sea igual a menos que dos sopas, ¿no? O es A o es B pero no puede ser nada más. ¿Ok? Y entonces es un sistema muy sencillito de ecuaciones que lo podemos resolver y si hacemos un poquito de álgebra podemos llegar a que la probabilidad de que yo salga o de que más bien la caminata aleatoria sea igual a A que es nuestro régimen negativo, digamos, ¿no? Cuando tenemos que decidir de cuándo este cuándo parar pues la probabilidad de esto va a ser igual a B veces menos X entre B menos ¿Ok? ¿Perdona? En este caso no pasa porque en este caso la caminata aleatoria como es simétrica o sea o va a uno o a menos uno y con la misma probabilidad esta cosa viaja más infinito y viaja menos infinito entonces va a estar oscilando todo ¿No? Por eso la tomé así ¿No? ¿Ok? Pero si puede pasar que como se llama que yo le dé diferentes pesos y tengo probabilidad positiva ¿No? De que este de que por ejemplo de que no baje hasta cierto nivel ¿Sí? ¿Ok? Pero no es este el caso ¿No? Porque este sí lo elegí de tal manera que no pasara ¿No? ¿Ok? Ok Este es el caso de la de la caminata ¿No? Entonces si yo juego ¿No? Tengo una estrategia que me puede decir cuándo parar palabras ¿No? Porque todo el mundo pregunta a veces ¿No? ¿Cuándo? Si juego o si voy a Las Vegas ¿Cuándo tengo que parar? ¿No? Bueno No creo que resuelva todo pero mucha gente conozco este muchos jugadores utilizan estrategias de martingala ¿No? O sea si es en realidad el término de martingala viene del juego no viene de la probabilidad ¿No? Y mucha gente este se ha ido de la ruina precisamente porque hay que tener en cuenta también no solamente la probabilidad sino también cuánto cuánto espera y cuánto tiene el otro jugador ¿No? Porque lógico si el otro jugador tiene más dinero que tú lo más seguro te lleva a ti a la ruina a ti antes que todo es esto en X en X X es mi X es mi X es mi X es cualquier valor en los naturales ¿No? Si si le tomas como cero entonces A es negativo y B tiene que ser positivo que lo dejé así porque me conviene para lo que sigue entonces ¿Cómo cómo hago esto ¿No? para un objeto más complicado como el movimiento browniano movimiento browniano movimiento browniano es un cuando uno va a los universos a los museos de ciencias siempre que lo muestra ¿No? es el movimiento la partícula que se mueve es aleatoria completamente bueno pues tenemos un modelo probabilista para esto ¿No? este es el siguiente me dice la probabilidad de que el movimiento browniano inicie en uno iba a cero perdón le voy a dar probabilidad uno la siguiente la siguiente propiedad es que si yo me fijo en los incrementos de este objeto ¿No? B de T más S menos B de T este esto es para decir independencia ¿No? es independiente de toda la información generada por el movimiento browniano hasta el tiempo T ¿No? y la tercera es que si yo me fijo en el mismo incremento ¿No? esta tiene la misma ley que la diferencia del incremento B de S cuando digo tiene la misma ley me refiero que si yo me agarro cualquier función ¿No? de B de T más S menos B de T esto es exactamente la misma la misma cantidad pero en vez de S ¿No? y además la distribución de esta cosa la conocemos es una normal es una normal con media cero y varianza S ¿No? cuando digo normal es la variable aleatoria que es su densidad cuya densidad le corresponde la campana de gato ¿Ok? Ok ¿Y entonces ¿Por qué me fijo en este objeto? Pues porque este objeto también cumple la propiedad de Martingal y ya no sé dónde dejé el borrador Ah Ok Entonces vayamos al cálculo ¿No? y entonces lo que hay que hacer es copiar lo mismo que hice aquí pero allá con esas reglas que tengo y entonces yo voy a poner aquí temas grande que es me fijo calculo la información del movimiento browniano al tiempo t pero sabiendo que tengo información hasta el tiempo s y que hago, hago el mismo truco utilizo b de t menos b de s más b de s dado la información hasta el tiempo s yo sé que conozco a este tipo, lo saco igual